hola que tal amigos youtube aquí un nuevo vídeo tutorial en esta ocasión como ya vieron el título les voy a enseñar cómo instalar aplicaciones que no se encuentren disponibles en su país o que no sean compatibles con sus dispositivos móviles para ello solamente vamos a requerir de dos páginas de las cuales vamos a conseguir las aplicaciones y obviamente configurar lo que es tu dispositivo en mi caso yo tengo un lanix esto ya va a depender de tu dispositivo esto ya cambia según en este caso nos vamos a ir a configuración y normalmente en esta opción no tienen la parte de seguridad en mi caso la tengo que buscar como fuentes desconocidas o orígenes desconocidos en este caso si les permite su los ajustes buscar las funciones pueden poner orígenes desconocidos o fuentes desconocidas para hallarla más rápido es decir fuentes desconocidas en este caso me da hasta el resultado instalar apps desconocidas yo le doy clic le doy a instalar apps desconocidas vamos a esperar a que cargue y a diferencia como no sé si hayan visto otros vídeos normalmente es una opción que se activa y se desactiva creo que eso también depende mucho de la versión de android que tengamos y aquí yo tengo en la versión 8 que es la oreo entonces no se está bien si en este caso tiene la misma versión yo creo que funciona de la misma manera no? entonces ahora en este caso yo uso chrome voy a usar chrome si tú las vas a descargar desde el navegador chrome o otro navegador aquí tienes que seleccionar esa aplicación para permitir que cuando tú las descargues pueda instalar esas aplicaciones si tú por ejemplo te la pasarán tal vez por whatsapp la aplicación necesitarías dar los permisos a whatsapp para que pueda instalar las apps desconocidas en este caso en este caso pues tenías whatsapp como este caso no lo tengo permitido tendrías que confiar en esta fuente para que tú puedas instalar esa aplicación desde whatsapp en este caso como dije lo voy a decir desde google chrome entonces una vez ya aclarado eso y teniendo esos ajustes para poder instalar las aplicaciones pues vamos a ir a nuestro navegador a abrir lo que es la aplicación ahora yo quise dar un ejemplo con esta aplicación que es deadbeat dialing perdón mi inglés muchos ya lo conocerán del juego de que trata y todo eso pero como pueden ver aquí en el mensaje me dice que ese artículo no está disponible en mi país entonces pues para que yo lo pueda tener acceso a él pues vamos a la primera página lo abrimos y la primera página es apk mirror que es una básicamente una son páginas que suben a diariamente este tipo de aplicaciones juegos entre otras cosas y pues como pueden ver aquí en la primera opción no hay y tú dirás entonces por qué no la muestras porque esta es una opción no quiere decir por qué no se encuentra este juego en esta aplicación aquí aunque sí que vaya a otras opciones entonces en el caso de que tú quieres buscar un juego otra aplicación puedes buscarla aquí no necesariamente quiere decir que no voy a estar solamente es para mostrárselas entonces no había aquí nada pero si nos vamos a la segunda opción es apk pure que al decir verdad es una página que cuenta con todas las aplicaciones que en la anterior pero pues es otra opción es una alternativa de tener la página anterior bueno como pueden ver aquí está incluso aquí llame la opción de descargar que te da toda la descripción es como una play store básicamente como pueden ver y aquí abajo pueden ver versiones anteriores la ventaja de estas páginas es que tú puedes descargar no necesariamente la última versión ya que puede ser que tu teléfono tenga algún problema o la actualización falla o tenga errores si tú prefieres instalar una versión más estable entonces pues tú ya nomás lo dices al culito que es de descargar que está en la esquina para poderlo descargar y así quieres ser más preciso buscar información detallada de la aplicación le das a los tres puntitos y te saldrá un una pantalla con todos estos datos como puedes ver la opción el tipo de Android que requiere la arquitectura el tamaño del archivo las novedades etcétera entonces obviamente desde la computadora tú vas a ver lo que es la opción de descargar y al ladito un botón que dice versión donde tú puedes consultar pero pues como estamos en en el teléfono pues varía ¿no? entonces nomás le darías en descargar y como ves ahí dice que está descargando aquí abajo acaba de decir que sí está descargando el archivo en este caso yo lo voy a detener no voy a bajar un archivo de tal tamaño y bien ya nomás una vez que lo hay descargado pues ya se irá con tal de instalar el APK en esta situación como es un juego puede haber ocasiones donde tengas que hacer otro tipo de procedimiento no solamente descargar lo que es el APK sino que más aparte tienes que descargar lo que es el OBB Data como puedes ver aquí abajo en la descripción aquí y ya le puedes dar click ahí para poder consultar cómo tienes que llevar ese proceso ¿no? yo nada más básicamente te doy como las opciones para que tú puedas descargar otro tipo de aplicaciones regresamos a la anterior página para que puedan ver cómo funciona en este caso supongamos que queramos descargar tuba mate supongamos ¿no? nos aparece la aplicación aquí abajo nos aparece un recuadro con la información bueno básicamente cae de nuevo ¿no? lo que te dice aquí en la presión de descripción pues puedes ver como algunas novedades o lo que contiene la versión si le das aquí este botón ver APK disponibles te va a bajar te va a decir que hay dos disponibles para que puedas bajar de la misma versión si tú bajaras aún más puedes ver toda la lista de actualizaciones que ha lanzado la aplicación y que puedes descargar aquí puedes ver todo todo incluso puedes ver aún mucho más anterior aquí seleccionamos la que deseamos bajar como pueden ver aquí hay una variante en uno está el 19 de marzo y el otro el 22 de marzo en este caso yo quisiera lo más reciente 22 de marzo hago clic en el numerito rojo vamos a que cargue vemos la información aquí detallada de la de la APK la versión la arquitectura el tamaño el sistema operativo que requiere el mínimo la fecha de subida etcétera aquí tenemos el botón de descargar solamente sería con tal de que le damos clic a descargar esperamos a que termine de cargar y como pueden ver aquí te dice tu descarga acaba de iniciar o está iniciando y aquí te dice la típica notificación de que este archivo puede dañar tú nomás la debes aceptar para que empiece la descarga y empieza descargando archivo en este caso nuevamente la voy a cancelar porque no quiero bajar esta aplicación y bueno así sería esta forma de como pueden descargar e instalar aplicaciones que no sean compatibles con su teléfono o que no se encuentran en space espero que les haya gustado no olvides dejar su like suscribirse y nos vemos en el próximo video hasta la próxima chao chau Gracias por ver el video.